Vamos a hacer la primera información correspondiente al día de las votaciones. En términos generales, podemos decir, de acuerdo a la informe que tenemos de todos los 30 territorios, que las elecciones se están desarrollando de manera normal y en tranquilidad. Las juntas receptoras de votos han sido constituidas en base a lo que la ley establece. En los casos en que ha faltado alguno de los miembros de las juntas receptoras de votos, han sido sustituidos también en base a lo que la ley establece. Los fiscales de los partidos políticos están presentes y el material electoral está presente. La policía, el ejército, las autoridades electorales, los acompañantes de SEDECA, la Procuraduría de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Universidades y, por supuesto, los fiscales de los partidos políticos. Y se han podido desarrollar de manera normal. El informe que tenemos del Atlántico Sur es que en promedio las juntas receptoras de votos se abrieron alrededor de las 6 y 45. O sea, algunas un poco antes, unas un poco después, alrededor de las 6 y 45. En el Atlántico Norte se abrieron en promedio alrededor de las 7 de la mañana las juntas receptoras de votos. Y, además, se ha observado una buena afluencia de votantes. Según criterio no cuantitativo, pareciera ser que vamos a tener una participación mayor que la que hemos tenido en años anteriores. Sin embargo, hay algunas otras zonas que todavía es bajo porque normalmente los domingos pues la gente va primero a sus actividades religiosas y luego se incorpora a ejercer ese derecho soberano al voto. Pequeñas situaciones que se han presentado, por ejemplo, en la comunidad de Taz Barraia se ha informado que los colonos han tenido algunas dificultades para votar. Esto es en las riberas del río Coco. Pero la policía se ha desplazado para atender la situación y ver qué es lo que está pasando. Entonces, el reporte que tenemos, algún impedimento para algunos colonos en esa comunidad en particular, pero ya la atención de las autoridades y de la policía. Por otra parte, tenemos también la denuncia, pues digamos, la preocupación de que en el centro morado o de secundaria, al salir los votantes, alguien le está entregando tickets. Entonces, ahí la duda, pues, de alguna gente, ¿por qué se le entrega tickets? ¿Qué significa esas tickets? Por supuesto, eso no tiene ninguna implicación en el voto como tal, porque es posterior al ejercicio del voto. Sin embargo, son aspectos muy puntuales que atender. Entonces, la comunicación hace, en pocos minutos, como digo, que en las 30 circuncricciones, 15 en cada uno de las regiones autónomas, como digo, o sea, hay paz, hay tranquilidad, desde el punto de vista técnico, organizativo, las elecciones se están desarrollando de manera normal. Se dio un hecho que aparentemente no tiene nada que ver con las elecciones, pero que, por supuesto, se dio en el ámbito de la Costa Caribe. En la circuncricción 14 del Atlántico Sur, en el Tortuguero, se dio el asesinato de una familia de cinco miembros en la madrugada de este día. Aparentemente es una familia, pues, con ascendencia sandinista, pero no hay mayores detalles ni nosotros podemos especular. Pero sí, eso está al margen de, es en una comunidad votante, es en una circuncricción, pero que no tiene una vinculación con el proceso electoral directamente. Lamentamos el hecho, esperamos que la Policía Nacional y las autoridades correspondientes hagan todas las investigaciones y, pues, por supuesto, los culpables, quienes sean, pues, sean puestos bajo las órdenes policiales y se aplique la ley para quien corresponda. Pero en general, como les digo, aún en esa comunidad, que es la circuncricción 14, y en las demás circuncricciones del Atlántico Sur y Norte, las elecciones se están desarrollando de manera normal, con tranquilidad y paz, y con afluencia creciente de los votantes, como digo, una vez que ellos están, han asistido muchos de ellos a sus actividades religiosas. Solamente, como les decía, dos aspectos muy puntuales. Ese de Taja Barraya, ya siendo atendido, y esa situación extraña, pues, como digo, que no entorpece, no interfiere en el proceso de votación, pero que ha sido expresada a nuestro acompañante la preocupación para que se entregan esas tickets a los que han ejercido su derecho al voto. Pero bueno, queremos, como Observatorio Electoral Universitario, como comunidad universitaria, felicitar al pueblo costeño, a los hombres y mujeres, a esos más de 301 mil votantes que están ejerciendo ese derecho soberano para poder fortalecer la democracia, para fortalecer la autonomía, para elegir en cada una de las regiones autónomas los 45 concejales que luego van a elegir las autoridades regionales, y que es un aspecto importante. Queremos reconocer el trabajo que la Policía y el Ejército están haciendo, las autoridades electorales, los acompañantes, el papel que los medios de comunicación llevando información al pueblo están jugando, y queremos llamar, pues, a quienes no han hecho el derecho al voto a que sigan acudiendo a la Junta Receptora de Votos, que están dadas las condiciones, la paz, la tranquilidad, los aspectos técnicos y organizativos para que se dé, y para que todos también, desde los medios de comunicación, los partidos políticos, las autoridades, los acompañantes, todos ayudemos a que este cierre con paz y tranquilidad, y ojalá con una participación mayor a la que hemos tenido en años anteriores. Sabemos que las elecciones regionales, con excepción del año 90, han tenido una baja participación, pero la información que tenemos es que aparentemente este año pudiéramos llegar a tener una participación mayor, según la tendencia que se observa ahorita, y creo que eso está dado también por el clima de paz y tranquilidad que se está viviendo en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur. Un aspecto que algunas veces genera alguna cierta incomodidad es cuando un votante no aparece en su Junta Receptora de Votos, y está siendo remitido a otra Junta donde aparece. Eso genera un malestar momentáneo, no es que él pierda el derecho al voto, según un reporte, sino que es desviado hacia donde está, empadronado. Entonces queremos también llamar a la calma, pues digamos, a estos votantes, a la comprensión, porque su derecho al voto no está siendo negado, sino que está siendo ubicado en la Junta Receptora de Votos correspondiente, pues digamos, para que una situación puntual como esa no vaya a generar una situación de malestar o incomodidad que afecte el proceso electoral. Se ha presentado esto en algunos casos aislados y algunas veces hay votantes que se han molestado, pero como digo, es natural en casos aislados, pero ellos están siendo orientados hacia dónde deben dirigirse para ejercer su derecho soberano al voto. Así que nos place, como Observatorio Electoral Universitario, desde la Costa Caribe de Nicaragüense, también felicitar a nuestros acompañantes electorales, estudiantes, trabajadores, docentes administrativos, a nuestras autoridades y a todos los que están participando en este proceso electoral para que siga avanzando con paz, tranquilidad y que al final todos resultemos ganadores en Nicaragua entera, pero principalmente los y las costeñas y que, como digo, indistintamente quienes resulten electos, todos seamos ganadores. La democracia se vea fortalecida, la autonomía regional se vea fortalecida y que todos salgamos ganando. Entonces, vamos a tener el siguiente reporte a las 3 y 30 de la tarde y el desierre a las 7 de la noche en este mismo lugar. A las 3 y 30 ya tendremos una valoración de cómo ha avanzado la afluencia de personas, que si hayan habido o no incidentes, esperamos que no, por supuesto, ¿verdad? Y ya a las 7 de la noche, cómo cerró el proceso de votación el día de hoy. ¡Gracias!